Vamos a hacer un TVT de Elías Cerulles para que ustedes vean de dónde venía Cerulles. Cerulles fue diputado por el PLD, embajador en Turquía durante la gestión de gobierno del presidente del PLD, Danilo Medina. O sea que el hombre es un príncipe, el hombre ha gozado del poder. Gozó del poder cuando estaba el PLD en sus buenas, cuando estaba gobernando este país. Y también fue embajador en Turquía cuando estaba el presidente Danilo Medina en ese entonces gobernando, o sea a los ocho años. Pero señores, miren qué pasa, Marina y José Tomás. El hombre renunció del PLD en el 2021. Y en marzo del 2021, tras permanecer 27 años en el PLD, se fue a la fuerza del pueblo. Míjense, amigos, y aquí estamos de nuevo con ustedes, señores, que son los mejores, con la parrilla programática mejor diseñada de la República Dominicana, de Multimedios. Su mundo, este es su matutino, su mundo. Para ustedes, señores, desde la República Dominicana. Para los días que estamos, Lorena Erasme y don José Tomás Paulino. No, la experiencia de la fluidez en un solo individuo. Ay, pero Dios mío. Sí, eso es yo. Es usted. Una pregunta, ¿ustedes los movieron anoche? No. ¿Cómo así? Sí, porque temblor de tierra. ¿Y cómo un temblor de tierra? No, y fue fuerte. Tengo reportes de personas que lo sintieron aquí. Sí, se originó en la isla de Milwaukee, ¿verdad? En la falla de Milwaukee, se sintió más en Puerto Rico, pero también aquí en la República Dominicana hubo mucha gente que lo sintió. Yo estaba en una conversación y sentí como que algo me movió, pero yo inclusive pensé que era como un pequeño mareo. Y entonces después vi la información de muchas personas en un chat en el que estoy, en el residencial donde vivo, que decía tembló y fuerte. Y después leí la información de que fue de 5.2. O sea, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Un sismo de 5.2. Gracias a Dios no tenemos daños materiales ni humanos en ninguna parte del país, pero sí tembló la tierra a las 8 y 36 minutos de la noche. No me digas. Sí, señor, es importante. Ahora vamos a los comentarios a tocar temas importantes. Entonces yo quiero que nuestra productora Diana Encarnación me ponga un pequeño video de una declaración que fue a hacer a la Junta Central Electoral el delegado ante ese organismo del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Sigmund Freud. Bueno. Hemos venido de manera puntual el día de hoy a depositar por parte del Partido Revolucionario Moderno una denuncia en el sentido de que los partidos de la oposición a días de las elecciones se han dedicado a la tarea de crear perturbación con fines al próximo torneo electoral del domingo. Lo último que han estado haciendo, que es de conocimiento de todos ustedes, es iniciar una campaña de noticias falsas, descrédito e inclusive de suplantación de la voz del propio presidente de la República, Luisa Binader. El día de hoy ha acorrido un audio en el cual evidentemente se ha suplantado y se ha falsificado la voz del presidente con declaraciones falsas sobre el tema haitiano, poniendo inclusive en riesgo una política. Ante organismos de las Naciones Unidas y organismos internacionales, lo cual nos ha traído inclusive el reconocimiento de diversas naciones sobre nuestra posición. Nosotros hemos venido a traer esto a la Junta porque definitivamente hemos llevado un proceso sumamente pacífico. El partido ha respetado las reglas de convivencia, las leyes de régimen electoral y todo lo demás. Sin embargo, tenemos que llamar la atención a la Junta Central Electoral para que preste toda la atención posible, para que no se descarrile estos días que falta este proceso. Los partidos de la oposición tienen que esperar tranquilos que vengan el domingo, los que tienen que dedicarse a buscar sus votos. No hacen ningún bien para el país y para la sociedad llevar este tipo de actuaciones, de publicar estas noticias falsas, de generar este ambiente, este clima que han estado generando, con denuncias también con el tema de la policía militar electoral, de la suplantación. Ahí teníamos esa comparecencia de Sigmund Freud, delegado del Partido Revolucionario Moderno. Fue ayer tarde a la Junta Central Electoral a depositar una instancia en la que, como ustedes escucharon, se queja de ciertas actitudes que han estado siendo manifestadas que él le atribuye a la oposición política. Lo primero fue, recuerden el lunes pasado en la semanal, el presidente de la República se refirió a la expresión placas que les habían otorgado a los propietarios de motocicletas que realizan el trabajo de motoconchistas o ofrecen el servicio de transporte en motocicletas. Y entonces fue distorsionada de manera malintencionada esta expresión y cambiaron placas por plagas, aludiendo a que el presidente de la República, Luis Abinader, se refirió a los motoconchistas como plagas. Eso fue esclarecido de alguna manera, pero después hubo la suplantación de la voz del presidente de la República en un video para distorsionar una posición sobre el caso haitiano. Todos en la República conocemos la firme posición que ha mantenido el presidente de la República sobre la crisis, sobre la situación de violencia, de temeridad, la situación del drama humano que vive Haití, pero también la férrea posición que ha mantenido el presidente de la República en escenarios internacionales, advirtiendo que Haití necesita con urgencia la ayuda internacional y que no puede haber una solución a la crisis haitiana en territorio dominicano. Ha hablado muchísimas veces de la decisión del gobierno de defender a toda costa la soberanía y la inviolabilidad del territorio dominicano. Es muy importante que todos los actores políticos mantengan en este tramo final de la campaña un comportamiento cívico al más alto nivel, que los discursos, que las expresiones sean con moderación, con comedimiento, con mucho respeto, como ha transcurrido esta campaña ahora. Ha habido tanta armonía, ha habido tanto respeto, ha habido tanta ecuanimidad en esta campaña que hay personas que la han calificado como una campaña sosa. Pero es porque ha sido una campaña con respeto, ha sido una campaña sobre la base del debate, de las ideas, de la confrontación de posiciones y de visiones, porque lo que la diferencia entre los partidos políticos de la oposición y el partido oficialista, el partido de gobierno, el revolucionario moderno es en la forma de enfrentar los temas importantes para la nación dominicana y para crear un futuro más promisorio para todos. Pero todos queremos lo mejor para la República Dominicana, para la República Dominicana. Entonces, en estas horas que faltan para que ya cierre de manera definitiva la campaña electoral, porque cierre mañana a la medianoche, es importante que todos los partidos políticos y que el liderazgo político nacional asuma un comportamiento con altura, que sus pronunciamientos sean comedidos con respeto, con serenidad, para transmitir eso a los ciudadanos votantes, para que vayan con esa actitud el domingo 19 a los más de 18 mil colegios electorales que van a estar diseminados en el territorio nacional y en el extranjero, donde también tendremos votación de más de 863 mil dominicanos, que lo hagamos con prudencia, con respeto y con civismo, porque este es un pueblo cívico, un pueblo honorable y un pueblo decente. Vamos a asumir un comportamiento con altura, con respeto y con moderación en estas horas que faltan de la campaña y también durante el proceso electoral el domingo 19. Si concluimos un proceso organizado en paz, en armonía, vamos todos a celebrar y a darle un fuerte aplauso, porque una vez más habrá salido fortalecida la democracia, una vez más la República Dominicana saldrá con una imagen consolidada como un país que respeta la norma democrática, que respeta las elecciones como la vía más expedita y más democrática para acceder al poder político. Y así vamos a ganar todos. Bueno, señores, siguen los brincos entre estos políticos que renuncian de un partido a otro y me llama la atención a tan solo faltando cuatro días para las elecciones presidenciales y congresuales del país. Señores, allí tenemos que otro tránsfugas en el día de ayer, Elías Cerrulle, renunció de la fuerza del pueblo. No apoyó las formas de conducir el partido. Él los dijo en un comunicado y comprendía que su decisión no fuera entendido en la pasión política del momento. Él, señores, junto a su esposa Lourdes Cerrulle, que es actual diputada de la fuerza del pueblo, se ha informado también que renunció del partido. Hasta el momento de su renuncia, Cerrulle era miembro de la dirección central y tenía responsabilidades en la dirección política y la coordinación nacional adjunta de la presente campaña electoral. Pero cabe destacar, vamos a hacer un background, vamos a hacer un TVT de Elías Cerrulle para que ustedes vean de dónde venía Cerrulle. Cerrulle fue diputado por el PLD, embajador en Turquía durante la gestión de gobierno del presidente del PLD, Danilo Medina. O sea que el hombre es un príncipe, el hombre ha gozado del poder. Gozó del poder cuando estaba el PLD, en sus buenas, cuando estaba gobernando este país, y también fue embajador en Turquía cuando estaba el presidente Danilo Medina en ese entonces gobernando, o sea, a los ocho años. Pero señores, miren qué pasa. Marina y José Tomás. El hombre renunció del PLD en el 2021 y en marzo del 2021, tras permanecer 27 años en el PLD, se fue a la fuerza del pueblo. Pero miren qué casualidad. Un año después de que el PLD perdiera las elecciones. Ahora se fue a la fuerza del pueblo. Pero ahora tal vez este señor, que él dice que la fuerza del pueblo dejó de ser la esperanza para volver a hacer lo mismo, o sea, la misma política, y lo mismo que hacía el PLD según él. Pero parece que la fuerza del pueblo para él dejó de ser la esperanza, porque ustedes saben que hasta ahora, según las encuestas, quién ganará las próximas elecciones es el presidente de la República, Luis Abinader, su reelección, según las encuestas, ¿verdad? Pero miren qué casualidad que ahora el partido de la fuerza del pueblo ya no es la esperanza que anteriormente, pues, manifestaba, sino que se ha vuelto lo mismo, que se ha convertido en lo mismo, perdón, que el PLD. Pero qué casualidad, se va para el PRM. El hombre se va para el PRM. Entonces, se ruye, por favor. Este transfugismo, porque él es un transfuga de la política dominicana, un transfuga, él es un príncipe, él es un vive bien, que él tiene que estar en el poder, gozando de esas mieles que le brinda el poder. Embajador en Turquía durante ocho años, al ver que el PLD no tenía vida, salpó para la fuerza del pueblo, y al parecer, por las encuestas que hay, por las percepciones, renunció de la fuerza del pueblo. Señor, eso es un transfuga de la política dominicana. Gente así, políticos así, no deben de estar en esta política dominicana. Eso le hace daño al sistema de partidos políticos y a la democracia que hay en este país. Gente que entra a la política a buscar beneficio propio, señores, su chelito, gozar del poder. Entonces, ese tipo de personas así deberían de cogerse, con todo el respeto, cogerse y mandarlo a la luna. Que se queden para allá. Que disfruten del universo. Uno menos en la política dominicana. Un transfuga menos en la política dominicana. Pero eso da pena y vergüenza. ¿Hasta dónde han llegado estos políticos? Cuatro días antes de las elecciones, este señor renuncia. Cuatro, cinco días porque fue ayer. Entonces, yo, si usted se respetara, de verdad, usted se fuera de este país. Y bueno, también lo manden como embajador, Marino. Ya para darte paso, el PRM lo mande para allá porque parece que le gusta esa vida para allá afuera. Y no aguantó aquí la presión. Qué vergüenza se ruye. Tú y tu esposa. Tú y tu esposa. Sobre todo tú, que eres un desleal. Que estás en la política para beneficiarte. Caramba, qué vergüenza, Marino. Qué vergüenza. Y es que, Lorena, históricamente en nuestro país, las campañas sucias han existido siempre. Y en todos los países, de una u otra forma. Lo que pasa es que en uno se paga más que en otro. Hay partidos que pagan más que otros. Y por eso, nadie puede acusar que este partido está comprando y el otro no. Aquí siempre se ha gastado la llamada logística para comprar. Obviamente, que en la historia del país nadie va a superar al PRM. O sea, porque el PRM aprendió de Balaguer, aprendieron del PLD, aprendieron del PRD de todos, pero han superado a los maestros de la logística. Y ahí, Lorena, cada vez que hay alguien que está dando un salto. El problema es, señores, que si usted quiere que las cosas no se sepan, ni la haga, y si la hace, no la diga. Porque si la hizo y la dijo, alguien lo va a saber. Y aquí el país conoce incluso hasta los montos económicos que han recibido esas figuras que dan el salto como las palomas que van donde hay pan. Entonces, por vocación. Y lo de las campañas sucias ahora han cambiado un poco las modalidades por la inteligencia artificial, porque hay un Google que usted puede entrar y buscarle la historia a quien sea. Rápidamente están todos los videos que la gente ha hecho en un momento acabando con el gobierno con el que tú terminas después aliándote. Si ahí están las informaciones. Vivimos en un mundo casi como si fuera una aldea, ¿no? donde las informaciones están a la ley de un clip y ahí aparecen las cosas. Entonces, o no recuerdan ustedes cuando al profesor Bosch le hicieron perder unas elecciones cuando le hicieron un cortecito que decía yo no creo en Dios. Fue un engaño. O no recuerdan cuando al doctor José Francisco Peña Gómez le hicieron uno video donde él participaba en actos de brujería. Eso es campaña sucia. Pero la campaña sucia ahora tiene otra modalidad. Es mentir sobre la base de informaciones e inauguraciones y supuestos progresos del pueblo dominicano con el llamado cambio cuando son mentiras reales. A base de mentir, mentir, mentir que algo se queda la gran campaña sucia ha sido sustentar una campaña con más de 9 mil millones para promover al gobierno. Eso también es campaña sucia. Es campaña sucia ir a comprar un candidato de la oposición que ganó una posición en las municipales o a un diputado. Y aquí se saben las cifras, señores. Al último que se equivocó cuando se vendió y pasó se le están atribuyendo que señores se está hablando por ahí rumores de que hasta 100 millones le han entregado a personas, señores por dar el salto hacia el cambio. ¿O somos locos? Ahí andan los rumores porque todos se saben los sindicalistas de Todía que fueron a la UAS ahí corrieron 15 millones según el rumor. O sea, hay dinero para todo pero el dinero no es solo del oficialismo. En todos los partidos ha habido históricamente la logística y por tanto siempre nos enseñaba el doctor Sixto Moya que en política apuñaladas iguales llorar es de cobarde. No hablen de campaña sucia que aquí la campaña sucia existen siempre. Si este país se respetara y hubieran normas que prohibieran el mentirle a la gente como se le miente todos los días este país dando informaciones no creíbles cifras y llenar el país señores de grande póster multimillonario que le cuentan al pueblo dominicano ese dinero. Esa campaña que tiene el presidente a nivel nacional es una vergüenza a nivel mediático porque los millones que ha gastado Luis Sabinader para promoverse en este país si hubiesen resuelto todos los problemas señores de índole económica la salud que está quebrada en este país el sistema educativo en el suelo el 9-11 la agropecuaria la gente que acaban los pasaportes para irse del país ese dinero tenían que invertirlo en la gente no en publicidad ni en comprar todas las voces que han comprado eso también es campaña sucia plataformas millonarias para defender al oficialismo déjense de cosas que aquí la infocracia el poder de la información el lambonismo económico entonces finalmente queda el día de hoy mañana para venderse señores ahí está la oferta del mercado persa de este mercado esta zafra política y hay gente que se ha dejado para el final para cotizarse recuérdense que lo que no se vendan entre hoy o mañana ya no se pueden publicar las ventas entonces esos que se han estado cotizando sabiendo que hay dinero y mucho salgan corriendo ahora señores que mucho dinero lo que está ofreciéndose para que usted salte no espere a mañana porque entonces ya llegará un momento que no se podrá anunciar el paso político hagan como hizo la luz como han hecho una serie de gente que fueron y dieron su paso tu paso y criticar todo lo que sea den su paso señores aprovechen que la oferta es buena y es jugosa óyeme son saltos que les resuelven económicamente la vida a la gente para siempre ahí ganan su propia revolución y sepan señores que estos políticos no están por el pueblo esta gente anda detrás de su cuarto tus ganancias de manera señores quédense con nosotros y en breve regresamos gracias por continuar con nosotros en este matutino su mundo José Tomás Paulino tenemos ya a nuestro invitado que nos place tenerlo hoy quien es aquí tenemos en el día de hoy y para un agrado para todos nosotros aquí la presencia de un destacadísimo dirigente político del partido de la liberación dominicana fue ministro de industria y comercio él es senador actual por la provincia Barahona y también candidato a repetir en esa posición hablamos del señor José del Castillo Sabiñón buenos días gracias por venir bueno muy buenos días a ustedes un placer de verdad estar aquí de nuevo compartiendo no solo con ustedes sino con la gente que los sigue en las mañanas y a la orden la renta final ya de la campaña una campaña bastante intensa verdad agradecidos nosotros de que nos conceda el honor de su presencia estamos ya a horas para que cierre de manera formal la campaña electoral y quisiéramos saber cómo está la situación en Barahona tenemos informaciones de que entre tantas senadurías que dice el partido revolucionario moderno que va a obtener el domingo venidero no está incluida la de Barahona cómo están los números en Barahona mira en el caso muy particular nuestro y lo digo de esa manera porque la estrategia del partido de gobierno ha sido influir en la idea en el imaginario colectivo crear una percepción de que no hay nada que buscar el próximo 19 de mayo prácticamente que las elecciones del domingo serán un mero trámite sin embargo en el caso particular de la provincia como decía nosotros aún en las encuestas oficiales hemos estado en todo momento liderando la preferencia del electorado y los niveles de aprobación en torno a mi gestión como senador de la provincia de Barahona en ningún momento ustedes nunca han visto incluso en este momento tan político y tan cercano al proceso electoral pero yo quiero que alguien me desmienta no hay un solo estudio ninguna encuesta que nos coloque por debajo de nuestro contrincante la realidad que esto ha venido no solo presentándose de la manera que lo planteo sino que a la medida en que la campaña se ha ido desarrollando nosotros hemos mejorado aún más nuestro posicionamiento y nos hemos consolidado en la preferencia del electorado que ve en nosotros una representación de nivel genuina y comprometida con los intereses de la provincia de Barahona de hecho los que han seguido mi gestión en el senado de la república pueden dar fe y darse cuenta de que la he orientado sobre todo al eje de la representación como ustedes conocen los legisladores tenemos cuatro funciones de acuerdo a la constitución de la república la primera es de legislar los temas propios de nuestras demarcaciones y los temas evidentemente de carácter nacional o las iniciativas de carácter que tienen que ver con temas no necesariamente relacionados con la provincia como la aprobación de los presupuestos y las leyes de distintos ámbitos en distintos ámbitos la de fiscalizar que es la que menos se ejecuta porque hay una debilidad institucional ancestral yo diría que desde la fundación de la república y la de control que también está atada al aspecto de fiscalización y finalmente la de representación como senadores de la república pero es representación de nuestras provincias si he hecho mucha énfasis en este aspecto reclamando los temas pendientes en Barahona las obras que requiere las inversiones que hay que desarrollar la ejecución de obras tan fundamentales para la región suroeste no solo para la provincia de Barahona como la presa de Monte Grande el desarrollo del turismo la asignación de más y mejores presupuestos temas en los cuales el gobierno del PRM en la provincia de Barahona otros lugares quizá ha hecho una ejecutoria se ha quemado en todos los ámbitos en Barahona no hay una obra importante que se pueda exhibir al contrario lo que ha habido es la inauguración de obras que no están terminadas como la presa de Monte Grande que todavía requiere de la construcción de los componentes que la hacen operativa es decir los canales para alimentar los canales de riego los canales se llaman del margen derecho e izquierdo de la presa la línea para el suministro de agua al acueducto de la región suroeste que permite el acceso al agua potable y finalmente el aspecto de generación hidroeléctrica que también está pendiente de construcción simplemente se inauguró el embalse una obra que además se había recibido en más de un 50% de ejecución y con la rehabilitación de Sabanayegua ya ejecutada por parte de los gobiernos del PLD que era parte del proyecto entonces da pena cuando uno ve un anuncio promoviendo la reelección no sé si ustedes lo han visto pero es una cosa que deberían hasta yo diría que que no se aconseja bien a los que deciden poner al aire ese tipo de anuncios o producir esos anuncios donde la gente está utilizando el agua de Montegrande cosas que es técnicamente imposible ahora mismo no hay forma de sacar el agua a menos que ahora las compuertas y el agua salga al lecho del río ya hacia el mar es decir no hay forma de utilizar el agua por tubería como se está planteando ahí donde sale una señora lavándonos vegetales y otro regando la finca eso no es posible lo cual es una muestra de la línea que ha sido constante en esta gestión de gobierno del bulto de la llanta y del movimiento incluso el uso de la mentira como estrategia política y como arma de promoción y de mercadeo político y la otra gran inauguración que se hizo allá fue la carretera Enriquillo Hebarón Enriquillo yo les invito a visitar esa zona y darse cuenta de que esa carretera está probablemente en su peor condición en términos de de su infraestructura por causa uno que no se ha terminado evidentemente y luego hubo un derrumbe en una zona que se llama el derrumbado precisamente porque constantemente se produce un deslizamiento de tierra que tiene la carretera prácticamente en ruina es decir incomunicada duró durante mucho tiempo con un acceso transitorio por el momento incluso peligroso porque hay lo que es una loma de arena gigantesca que ha destruido el acueducto de San Rafael que duró nueve meses sin agua la costa de Barahona incluso produjo un brote de cólera que denunciamos en ese momento y que se negó de parte del gobierno en algún momento y y y de alguna forma u otra lo que se quiso hacer con la carretera es el mismo bulto y antimovimiento se inaugura una primera etapa en una carretera de 48 kilómetros básicamente se se asfaltaron y se pintaron los primeros kilómetros hasta hasta la zona precisamente de San Rafael y bueno esto refleja la incapacidad que el gobierno ha tenido en el caso de Barahona de desarrollar una obra de guía senador volviendo un poquito atrás con el tema de las encuestas por ejemplo la oposición en este caso PLD fuerza del pueblo PLD dicen de que hay una segunda vuelta de que no va a haber una primera vuelta el próximo domingo sino que va a haber una segunda vuelta sin embargo yo insisto con el tema de las encuestas que según las encuestas el presidente Luis Sabinader encabeza con más de un 50% la probabilidad de ganar en primera vuelta las próximas elecciones ustedes también han dicho que esas encuestas han sido pagadas pero han sido las mismas encuestas que en gobiernos atrás ha dicho de que por ejemplo el PLD sigue en el poder en el caso con Leonel y Danilo Medina que han sido los líderes al frente de esta organización política y me gustaría saber todas las encuestas son pagadas porque nadie la hace gratis porque las encuestas hay que pagarlas aunque sea un medio que contrate a una firma encuestadora hay que pagarlas o sea todas las encuestas son pagadas ahora lo que se ha producido en este gobierno y bueno desmiéntame si no es así es un proceso de captación incluso de firmas encuestadoras tradicionales como el caso de la Gallup que ha pasado ahora mismo no se sabe quién es el dueño de la Gallup honestamente y y era una firma de mucho prestigio es decir se siente y han surgido una serie de encuestadoras que uno no conoce con técnicas que también son cuestionables como que está bien estamos en el desarrollo tecnológico y usan ya no es la famosa encuesta cara a cara con el universo de los electores pero tú notas un esfuerzo del lado del gobierno de vender la percepción que decía originalmente y en eso tú incluyes la captación de firmas encuestadoras o el esfuerzo de firmas encuestadoras de colocar al presidente un 70% que ya se habla poco del 70% no como hace unas cuantas semanas atrás porque se han dado cuenta que el 70% no va a suceder o sea es prácticamente imposible pero igual es matemáticamente no imposible pero muy difícil que haya un desenlace de en primera vuelta cuando hay tres partidos mayoritarios cuatro pero digamos que tres con mayor fortaleza disputándose el mismo pastel electoral solamente en el año 2016 en un escenario de polarización es decir dos bloques partidarios PRM PLD y aliados PRM y aliados se logró que el candidato presidencial en este caso del partido de la liberación dominicana de Lómedina sacara casi 2.900.000 votos 2.830.000 para que el presidente Abinader pueda irse en una primera vuelta tiene que sacar en este con este padrón y considerando que vota alrededor del 60 y algo por ciento en las elecciones presidenciales tendría que sacar casi 3 millones de votos 2.900.000 y tantos mil entonces hay dos partidos más que se están disputando el porcentaje que sea que saque el el pastel electoral que también van a sacar votos entonces en un escenario donde votarán 5 millones y tantos es muy difícil yo no te digo que es imposible pero es muy difícil que se logre una definición en primera vuelta usted podrá llegar a 46 47 48 pero es muy difícil vuelvo y reitero que hay una definición en primera vuelta por eso los partidos de oposición hemos planteado que estamos en este caso en un escenario electoral de segunda vuelta igual o parecido al que se dio en las elecciones del año 1996 que ocurrió un escenario similar es decir tres partidos estaban disputando el escenario electoral el PLD que sale con el más mínimo porcentaje entre los tres mayoritarios en esa época sucedió de esa manera pero el candidato del PLD fue que ganó las elecciones el PLD el partido reformista y el PRD y Peña está con 48 me parece en la primera vuelta y terminó en un 49 en la segunda y no ganó las elecciones el presidente fue Leonel Fernández entonces hay un escenario muy parecido a lo que pasó en el año 1996 en este caso el acuerdo para el apoyo en segunda vuelta es anterior en aquella ocasión Balaguer apoyó al PLD después de la de la de la primera vuelta de la primera vuelta el PLD quedó en segundo lugar correcto y fue apoyado el candidato Leonel Fernández que logró entonces la presidencia de la república puede dar su escenario muy parecido en este proceso en esa respuesta que usted me ha dado yo me he quedado con la interrogante yo no me puedo quedar así con la duda cuando usted dice que todos pagan por las encuestas o sea pagan no tan solo tal vez por hacerlas sino pagan para que esta sea a su favor ah eso lo dice tú no 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 eso lo estoy preguntando yo a usted porque usted me dijo que cada quien paga su encuesta entonces eso es lo que yo quiero saber pero que las encuestas se pagan claro dijo Hipólito una vez dijo tú no tú no la frase que anda por ahí de Hipólito que la encuestadora da resultados de acuerdo a quien le paga ahora y sobre todo esas encuestas que se publican que se usan para fines publicitarios electoreros ahora una encuesta de trabajo que es una encuesta que yo hago verdad no publico sino simplemente la utilizo como una herramienta para ver cuáles son las preferencias esto es una encuesta que evidentemente yo lo que le estoy pidiendo al encuestador dame la realidad electoral del momento no confeccioname una encuesta para yo utilizarla en términos promocionales y generar una percepción son dos fines distintos y evidentemente que el encuestador que tú contratas y lo orientas en un sentido u otro va a responder al dueño de la encuesta que es el que le está pagando eso eso sucede ahora en el caso de las encuestas tradicionales ya prácticamente no queda ninguna porque todas han sido cooptadas además tú tienes un gobierno que en el caso de los medios de comunicación que hacen encuestas el gobierno que más ha invertido en publicidad ahí vi que a un solo medio de comunicación se le han pagado en tres años y tanto de gobierno 1200 millones de pesos entonces tú crees que si ese medio de comunicación contrata una encuesta va a afectar al gobierno que le ha pagado vámonos a la realidad porque eso es la realidad ese medio vive de su promoción de su publicidad el principal inversor el gobierno es prácticamente dueño de ese de ese medio que se ha mencionado y bueno eso está en los medios ¿cuál medio será? 1200 millones de pesos una cosa obscena que nunca se había visto en la República Dominicana un gobierno que te invierte más de 8 mil millones de pesos al año en publicidad entonces evidentemente que estamos en una situación donde el gobierno ha cooptado gran parte hay medios todavía independientes pero cada día menos y periodistas independientes pero cada día menos porque no solo la inversión se ha proyectado hacia las empresas radiodifusoras y productoras de contenido sino también a los influencers y a los periodistas o sea porque con esa cantidad de recursos evidentemente que el gobierno ha construido una capacidad de influir en los medios de comunicación que es asombrosa y que no se había visto antes no es que los anteriores gobiernos no invertían pero no en la manera en que se ha hecho en esta gestión así es doctor senador José del Castillo Sabiñón senador de Barahona está aquí con nosotros señores vamos dentro de esta entrevista a pasar brevemente a nuestra periodista estelar Andrea Ramos con unos avances señores con informaciones de las más relevantes de Multimedios su mundo de este matutino y en breve regresamos con nuestro senador José del Castillo gracias queridos compañeros muy buenos días desde el departamento de prensa les presentamos lo más relevante a esta hora iniciamos con participación ciudadana que rindió el cuarto informe de observación electoral donde destaca los avances y violaciones en torno a la campaña electoral según las observaciones del organismo no partidista los recursos que han utilizado los partidos políticos ascienden a 280.7 millones de pesos vanessa valdez trabajó la información y nos amplía de los cuales más de 3 mil millones de pesos se gastaron en el primer trimestre de este año el gasto en los recursos del estado en campaña por los partidos políticos es el cuatro punto que detalla el informe de observación de las elecciones del 2024 correspondiente a la campaña presidencial y congresual en el cual citan a seis partidos con uso irregular de los recursos del estado participación ciudadana se encargó de realizar un monitoreo en el gasto de publicidad donde el PRM cita que utilizó 107 millones de pesos la fuerza del pueblo gastó 76.5 millones el partido reformista social cristiano gastó 49.9 millones de pesos el partido de la liberación dominicana gastó 10 millones perdón 31 millones y la fuerza nacional progresista gastó 4.5 millones el coordinador general de la agrupación Erick Hernández lamentó que los partidos políticos se hayan saltado el calendario electoral con acciones proselitistas el proceso que debió iniciarse en marzo fuera marcado por una selección de candidaturas desde el año 2022 que en términos reales prolongó el proselitismo 18 meses tú no puedes utilizar las ayudas que ya son parte del programa de asistencia social para fines clientelistas electoral el movimiento cívico no partidista reveló en el informe que el país avanzó significativamente en organización de las elecciones señalando la junta central electoral y el tribunal superior electoral realizando un trabajo transparente apegado a la ley también citó un comportamiento cívico en avance de las elecciones por la población asimismo la realización del debate presidencial mostró una democracia más fuerte en el país vanesa valdez noticias su mundo mientras el coordinador nacional de la campaña política del partido fuerza del pueblo rubén maldonado expresó su total desacuerdo con el informe de observación electoral de participación ciudadana en el que indica que el prm ha gastado en publicidad más de 107 millones de pesos entre marzo y mayo también el pld coincide en que ese mundo no está fundamentado en la realidad si es la información que yo acaban de dar es una información totalmente desprovista de la realidad porque la verdad es que el gobierno ha gastado miles de millones de pesos del erario del presupuesto nacional en este proceso electoral el informe que hace participación ciudadana tratando de justificar su definición de entidad no partidista que por más que lo quiera presentar uno termina viéndole cierto vínculo en este caso con el partido de gobierno como siempre ha sido entonces realmente uno conoce que ese porcentaje en gasto publicitario que se le atribuye al partido de gobierno hay que sumar lo de gobierno porque realmente es así a pesar de directrices trazadas por la ley electoral por las resoluciones de la junta central electoral el gobierno tiene una una publicidad buscando posicionar al presidente de la república que es el candidato a la presidencia de la república la entidad no partidista monitoreó los gastos en publicidad de prensa escrita radial y televisiva de los partidos y candidatos y el estudio arrojó que el PRM gastó en estos medios 107.9 millones de pesos equivalente al 37.8% del total de los partidos mientras leonel fernández gastó 49.6 millones bueno y al entrar en la recta final para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales los partidos opositores reiteraron sus denuncias de las supuestas irregularidades y la denominada campaña sucia que lleva a cabo el partido de gobierno con la que busca favorecer a sus candidatos Esmirna Mateo trabajó el tema cualquier dirigente que tiene cinco votantes le están ofreciendo 200 y 300 mil pesos para los opositores la junta central electoral a pesar de estos mostrar las supuestas evidencias del uso excesivo de los recursos del estado y la participación de militares en la campaña que favorece al oficialismo el órgano regulador no ha atendido sus reclamos Este gobierno ha querido tapar la realidad de lo que estamos viviendo del sufragio que tiene este gobierno con los recursos del estado y están haciendo campaña cínicamente Nosotros entendemos que de tantas cosas que él criticaba ahora esas cosas él no la ve ni la siente solamente me da pena por el PRM porque está cargando una mochila llena de incoherencias dentro de los reclamos de la oposición está la destitución del director de la policía electoral a quien consideran está personalizado con el gobierno sin embargo para el vocero de los diputados del PRM se debe permitir que la junta central electoral realice su trabajo continuar planteando la sustitución del director de la policía electoral a esta altura de juego faltando apenas solo 5 días para las elecciones yo pienso que es un desaguisado de la oposición y me parece que lo que deberíamos procurar que ellos sigan desarrollando su labor en lo municipal yo entiendo que se manejaron muy bien no conozco directamente al director de la policía electoral pero lo que he visto que ha hecho una buena labor y no entiendo cuál es la razón por la que la oposición está planteando el tema que no sea el hecho de que ellos siempre viven buscando algún argumento para justificar crear desasosiego en la población este lunes la mesa técnica de la junta central electoral y los delegados de las diferentes organizaciones políticas sostuvieron una reunión para tratar diferentes puntos donde reconocieron algunos avances importantes en lo que sí coinciden tanto la oposición como el oficialismo es que durante la recta final de esta campaña electoral debe primar la armonía y el respeto es mirna mateo noticias su mundo y mientras todo esto sucede la junta central electoral avanza con los preparativos para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales el próximo domingo y continúa con la instalación del centro de divulgación de resultados en el hotel dominican fiesta el centro ya tiene instalado 33 plasmas distribuidos en todos los salones donde se transmitirán los resultados además tres pantallas LED a gran dimensión con más de 10 suplidores el hotel contará con siete salones dentro del centro de convenciones para la prensa comunicación protocolo y un set de transmisión para programas de televisión y radio y la posibilidad de que se produzcan cambios importantes en el liderazgo y posicionamiento de los partidos políticos luego de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo es tema de debate entre legisladores de varias bancadas y como nos cuenta Esmirna Mateo los congresistas consideran que en cada proceso electoral en un país con carácter presidencialista la lucha por obtener una cuota de poder y la posición en que quedan las organizaciones políticas plantea una lucha campal entre todos los actores del sistema partidario De acuerdo a los sondeos de medición y los resultados de las elecciones municipales del pasado mes de febrero el PRM mantendrá la primera posición en la boleta electoral quedando en discusión que organización conquistará el segundo lugar El diputado del PLD Ángel Esteves considera que por la estructura y capacidad de trabajo político su organización quedará en una segunda posición La gente quiere gente nueva en la política y nosotros creemos que como generación estamos bien representados aquí en el Distrito Nacional Es posible que se generen algunos cambios en la posición de los partidos pero no serán tan significativos expresó el vocero de los diputados reformista Máximo Castro No creo que serán cambios tan profundos serán el cambio aceptable necesario porque eso de alguna manera fortalece el sistema democrático pero no creo que haya puede haber cambio en ideas en propuesta natural porque todo el mundo tiene una propuesta diferente De su lado el vocero de los diputados del PRM Julito Fulcar entiende que con las elecciones se validará el sistema democrático del país por la estabilidad política Los dominicanos y las dominicanas vamos a tener que continuar viéndonos compartiendo como hermanos como familia como ciudadanos dominicanos que lo hagan en paz en armonía con tranquilidad que no consuman alcohol que voten y luego de ejercer su derecho al voto se vayan a sus hogares que esperemos el resultado al final La Junta Central Electoral da los toques finales para la celebración de las elecciones del próximo domingo 19 donde se cuenta con un padrón de más de 8 millones de ciudadanos hábiles para sufragar y más de 40 mil nuevos votantes Esmirna Mateo Noticias Su Mundo Mientras el exdiputado del Distrito Nacional Elías Cerulles renunció como miembro de la Dirección Central Política y la Coordinación Nacional Adjunta de la presente campaña de la Fuerza del Pueblo alegando que en ese partido se está haciendo lo mismo que llevó a sus miembros a renunciar del Partido de la Liberación Dominicana No continuaré apoyando las formas de conducir el partido ni su propósito no comulgo con esta campaña negativa por lo que no estoy de acuerdo en continuar con ella Terminamos como partido siendo todo aquello que nos hizo salir del anterior partido dejamos de ser la esperanza para volver a hacer lo mismo expresó Cerulle en una misiva Gracias amigas y amigos por ese privilegio de continuar con nosotros ustedes que son los mejores que empiezan continúan el día con el mejor matutino su mundo de multimedio su mundo desde la república dominicana para el mundo televisión global comprometida continuamos continuamos aquí con el senador de Barahona José del castillo sabiñón alumbrero un senador que que no importa la inversión del estado por allá y parece que sigue sólido no importa no me lo juche no importa y hoy sí importa que no lo juche manda una millonada para allá tranquilo doctor precisamente a raíz de la condena que hizo los Estados Unidos sobre el diputado Gutiérrez del PRM acusado de meter toneladas de droga en los Estados Unidos y con cuyo dinero financió la campaña pasada el presidente Luis Abinader allá en la zona el gobierno y sus estrategas se vieron obligados a hacer un operativo contra el narcotráfico y salieron unas imágenes que parecían de película y yo quería peralote para oír su versión porque Barahona fue un escenario donde se montó tipo película ese operativo que descendían de helicóptero bajaban atrapaban y cosas pero la tora una mujer que yo admiro mucho la tora que tenía mucho vínculo con la DNCD porque ella visitaba mucho la DNCD identificó que en ese montaje de película que iban los guardias con las armas que eso era algo que se hizo ahí a lo interno de la DNCD que se produjo ese guión ¿qué tal fue ese impacto de Barahona de ese video que rodó como la lucha antidroga del gobierno en el caso de Barahona mira eso fue una operación la verdad que como se han hecho otras en Barahona de hecho hubo una operación que tuvo más resultados en términos de apresados y de figuras aunque ya la mayoría está suelta que fue una operación que se hizo en la costa justo ahí se capturó una señora que se dice dicen los medios que la verdad que habrá que preguntar a las autoridades que está acusada de 77 años me parece acusada de introducir anualmente a los Estados Unidos cerca de 28 toneladas de cocaína Dios mío a mí me parece una cifra exorbitante pero lo cierto es que Barahona está en la ruta del narcotráfico internacional y no solo Barahona toda la costa del sur oeste de la República Dominicana desde San Cristóbal hasta Pedernales y el asunto viene porque esta zona es la más cercana en términos geográficos a la costa caribeña de Colombia y Venezuela entonces la droga que ahora en el caso nuestro se está utilizando la modalidad de trasladarla por mar antes se utilizó mucho la la avioneta la parte aérea sobre todo en el este a partir de los tucanos y esto se tomó los carteles han tomado la práctica o lo que uno ve de hacerlo por embarcación y entonces mucha de esa droga llega a Barahona y eso ha impactado de manera importante los niveles de delincuencia que hay en la provincia de Barahona fue catalogada por el Ministerio de Interior y Policía al inicio de esta gestión de gobierno como la tercera demarcación geográfica en términos relativos de mayor nivel de criminalidad y yo recuerdo que el Ministro de Interior mi amigo Jesús Vázquez Martínez Chú estuvo en Barahona se constituyó la famosa mesa contra la la mesa contra la inseguridad y de combate a la criminalidad estuvimos todos los actores yo participé invitado pero lo cierto es que Barahona mantiene los mismos niveles es decir no ha habido un impacto de la política pública del gobierno en materia de seguridad en beneficio de los ciudadanos de Barahona se mantiene una situación de crimen constante sobre todo porque los carteles pagan con droga y esa droga entonces alimenta el microtráfico y toda la criminalidad asociada a esta situación de hecho no sé si ustedes vieron que hubo un tiroteo en la caravana del PRM del pasado domingo de cierre nada que ver con política no 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 se han dicho muchas versiones pero lo que yo que estoy allá y que estoy en el medio al parecer se enfrentaron dos tigres que dirigían dirigen distintos grupos criminales en barrios de Barahona se encontraron con rencillas de temas de droga y demás y se se produjo un altercado de disparos y bueno y otros el mundo de seguridad de los candidatos que estaban ahí tiraron al aire y se produjo ese tiroteo entonces esto es una evidencia de que hay una situación delicada en temas de seguridad en la provincia de Barahona porque hasta en una caravana donde se encuentran o pasa a la caravana por un lugar que y hay un tigre que es militante de algún candidato que se da ese caso y pasa sí claro eso fue una cosa mantuvo en zozobra en ver a la gente corriendo entonces la realidad es que la política pública en materia de combate de la delincuencia en Barahona y yo siento que en el país y no lo digo yo sino eso lo plantea la gente cuando se le pregunta cuáles son sus principales problemas habla de el costo del alto costo de la vida y la inseguridad ha habido una gestión deficiente en el manejo de este tema a pesar de que el presidente ha asumido eso directamente visitando todos los lunes él o la vicepresidenta de la república el palacio de la policía y tomando medidas pero estas medidas no han tenido no han sido eficaces incluso gastando millones de pesos en asesores incluso se puso en manos de un extranjero la dirección de la policía nacional hasta hace poco que fue despedido evidentemente porque su gestión fue ineficaz en relación a aquellos resultados en que la policía se sienta más segura y con menos niveles de criminalidad y ese operativo puede ser un bulto un show bueno no sé incluso se dice que los carteles le dejan droga a la dirección nacional de control de drogas en Barahona para cumplir con la cuota en el sentido de que esta institución pueda vender la idea de que esta persiguiendo narcotráfico pero lo cierto que nunca como ahora el narcotráfico hubiera tenido tanta incidencia en la provincia de Barahona incluso a niveles políticos doctor cuando la dirección nacional de control de drogas se realizó ese grandioso operativo en Barahona es porque ya tenían el conocimiento con base a muchos meses de investigación de que en Barahona operaba de manera histórica no una organización o pequeñas organizaciones de drogas lo que según la dirección nacional de control de drogas operaba en Barahona en Enriquillo en esos lugares era una especie de clan de organizaciones que habían pasado en familias completas de diferentes generaciones de hecho como usted mencionó fue apresada una señora de 77 años una señora septuagenaria septuagenaria verdad de 77 años casi 80 años estamos hablando de que probablemente esa señora participó estuvo en el negocio mafioso de las drogas con varias generaciones de su familia y eso es realmente lo que ha pasado en Barahona porque es un secreto a voces que hay familias inclusive que viven metidas en la playa y que han construido casitas cercanas o en el mismo entorno de la playa para atrapar por ejemplo la droga que queda apoyando cuando persiguen a una organización mafiosa o sea la economía de Barahona se desarrolla mayoritariamente por el dinero proveniente del narcotráfico con el conturbenio de las autoridades eso siempre es así no hay un negocio ilícito que pueda prosperar si no es con el conturbenio del poder poder político y militar en estos días vimos un video que a plena luz del día llega una lancha eso es en Pedernales en Enriquillo bueno ahí entre Oviedo en Enriquillo en esa zona creo que es en Oviedo exactamente llega una lancha al muelle de Oviedo a las 12 del día en pleno el día y el tipo está grabando con cierta distancia y resulta que rápidamente la lancha viene a velocidad y no se para o sea se monta arriba de la arena entonces empieza la descarga rápidamente unas camionetas ahí esperando y ese muelle lo opera la Marina de Guerra entonces realmente la realidad es que este negocio que en el caso de Barahona y gran parte de la región suroeste Pedernales también Asua Baní San Cristóbal en toda esta geografía por la cercanía a la costa venezolana y colombiana ha operado desde antes no hay dudas y en esta gestión de gobierno sigue tan campante como Johnny Walker y cuando tú ves esos operativos eso es bulto la mayoría de los apresados en esa operación que tú mencionas están en las calles y desarrollando su actividad nuevamente y tú no has escuchado que hay un atractado eso se cayó pasó ahí un elemento noticioso que sirve para ver demostrar o tratar de demostrar que hay una persecución de narcotráfico pero luego donde están los procesados los sometidos no sé tú los conoces y casi siempre en esos operativos por ejemplo agarran a dos agarran a dos y dicen que el que iba conduciendo la lancha ellos lo persiguieron pero que los esfuerzos fueron infructuosos pero de repente hay una lancha abandonada con 148 kilos de cocaína y aparecen entonces se hace la foto se empaquetan y esa es la gran lucha contra el narcotráfico pero nada esa es parte de la de la realidad que que vive en nuestras provincias y en Barahona realmente la incidencia de la criminalidad está asociada a este flagelo que lamentablemente estas autoridades han sido incapaces de combatir adecuadamente entonces es un bulto la lucha contra el narcotráfico no es una realidad es un bulto senador bueno yo no sé preguntan en Estados Unidos si deja de llegar la droga de República Dominicana de México de de todas partes y eso entraríamos en otras en otra discusión ¿verdad? sobre el cómo se se combate real efectivamente este y hay muchísimas series donde se plantea eso que es un bulto que hay acuerdos incluso con las autoridades y en el caso dominicano pasa igual como pasa en Colombia pasa en Venezuela pasa en México y pasa en Estados Unidos no hay duda senador hemos visto el transfugismo en esta campaña electoral a días todavía de las elecciones presidenciales congresuales muchos al parecer dicen que no se sienten bien que no que es un partido en el caso de la fuerza del pueblo que no tiene la esperanza y que está gobernando igual que el PLD en el caso de un ex compañero de usted y ya se ruye que ayer renunció de la fuerza del pueblo bueno ex compañero tanto de usted porque estaba en el PLD luego pasó la fuerza del pueblo y ahora dice que no le gusta la forma de gobernar que es igual que el PLD y ahora se va para el PRM me gustaría saber su opinión del transfugismo en el país en sentido general porque aunque los partidos ofrezcan sumas millonarias para que se vayan los miembros yo entiendo también que tienen que tener dignidad entonces me gustaría saber su opinión en este sentido y sobre su compañero ex embajador en Turquía ocho años no mira yo en eso soy muy respetuoso de la gente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana ahora y tiene derecho a ser bueno a ser malo a tener dignidad pero lo afectan a usted a no tenerlo a ser amoral inmoral se ven todos iguales moral es decir no no todos somos iguales porque yo mantengo en mi partido no claro usted ha sido un chavo entonces no todos somos iguales no no pero me refiero que con personas así lamentablemente la población dice mira todos los políticos son iguales pero no somos iguales porque ciertamente lo que refleja ese tipo de comportamiento es que alguien tomó su decisión pero hay otros que se han mantenido firmes claro a pesar de que quizás la organización la marca PLD en este caso no está en su mejor momento para nosotros que en el caso mío mantengo un liderazgo importante en mi provincia hubiese sido quizás más fácil entre comillas dar un paso hacia un partido que está más de moda que el mío intentaron conquistarlo cualquiera sí claro definitivamente que sí pero eso para nadie es un secreto porque eso se ha ventilado mira desde la primera desde que yo asumí mi curul se dijo que yo me iba a la fuerza del pueblo y luego se ha dicho que yo me voy al PRM o sea me han puesto por lo menos en esas dos organizaciones en varias ocasiones eso como que va da una vuelta como un cometa y el rumor entonces vuelve cada cierto tiempo vuelve por razones que sea yo tengo muchos amigos en todas partes y a veces la gente pecula a raíz de esas relaciones primarias yo no mezclo las relaciones personales con la política creo que eso es nocivo ahora sí trato de comportarme en lo privado igual como me comporto en la vida pública creo que creo que esa es la clave del éxito y de mantener niveles yo tengo familia tengo un un padre una madre tengo hijos este y y además tengo una formación en valores y creo que incluso hasta para porque tú no estás obligado a mantenerte en una organización la democracia es eso puedes un buen día o a través de un proceso de reflexión análisis determinar que donde tú estás ya se han perdido los valores como se dice ya no están en el poder eso pasa el punto es eso iba el punto es el momento en que tú tomas esa decisión es decir no es lo mismo tú irte de una organización por las razones que sea y con tu derecho y a lo mejor con razón en un momento que no es un momento electoral no es lo mismo porque tú tomas una decisión de emprender otra otra actividad de militar en otra organización o de iniciar un proyecto propio y te arriesgas a lo que venga ahora en un momento electoral donde hay un mercado persa porque real y efectivamente lo que se ha visto en los últimos meses desde las elecciones municipales y desde antes es una compra agresiva de alcaldes y de diputados y de dirigentes de todos los niveles lo nunca ha visto porque yo no he dicho que la compra sea mala no no claro que es mala pero malísimo no la inventó el PRM o sea eso se había dado antes ahora lo que se ha hecho de una manera descarada generalizada y sin límites con una agresividad que no tiene precedentes a veces uno dice bueno pero si tienen un 70% con lo que hacen comprando uno que fue candidato a regidor en un distrito en un municipio X o uno que fue candidato a vocal o el dirigente X que se va con su equipo y resulta que el equipo es otra persona o sea una cosa que tú tú la ves y tú te das cuenta pero es todo enmarcado una estrategia de crear una una percepción a favor del candidato oficialista y yo lo lo veo en ese sentido es decir es todo parte de esa estrategia que tú haces dando un paso de esta naturaleza a cinco días del proceso electoral es decir que ha cambiado o sea de repente tú tuviste una una epifanía y te diste cuenta de que tu ideología no o tu pensamiento no coincidía porque de repente a cinco días de las elecciones el partido empezó a comportarse de una manera diferente tú no te habías dado cuenta de eso antes no habías hecho una crítica interna si fuera así no lo habías manifestado anteriormente y de repente ahora a cuatro o cinco días de las elecciones sorprende porque eso sorprende pero nada que le vaya bien que te puedo decir doctor ya en este cierre de cara al domingo ya que cerramos este ciclo de las elecciones medio cerramos porque puede ser que sigamos hacia adelante porque se espera segunda vuelta por un lado otro que se va en la primera ante esta ola de mucho dinero de mucha confusión de mucha publicidad pagada para crear esta humareda de la percepción ¿cuál sería su recomendación al pueblo dominicano en su comportamiento de cara yo le pediría a la gente que vote con conciencia en su ejercicio democrático que evalúe la su situación personal en términos económicos en términos del costo de la vida en términos de los niveles de criminalidad y de inseguridad la pérdida de conquista que ha tenido el pueblo dominicano en muchos ámbitos proyectos fundamentales que han sido abandonados o que han experimentado retrocesos como el caso 911 la alimentación escolar la asistencia vial que eran conquistas del pueblo dominicano el programa de apoyo agroforestal es decir la visita sorpresa todos estos elementos que de alguna forma u otra formaron parte de la gestión del gobierno del partido de la liberación dominicana y que vean las opciones en la oposición porque estaríamos religiendo un cambio que nos vendieron que realmente no ha sido efectivo por lo menos en mejorar las condiciones de vida de la gente lo que sea un deudamiento extraordinario que implicará una reforma fiscal tributaria porque han endeudado al país en casi 40 mil millones de dólares en 4 años algo que nunca había sucedido tampoco eso sí es un cambio y que evalúen las opciones y que vote de conformidad con su conciencia que no venda su voto por un por resolver un problema puntual de un día o de unas horas por 500 pesos mil pesos un pica pollo y al final le cuenta si hay una necesidad en la en la en la en la caseta usted está solo vote en función de su conciencia y a los baroneros nada que voten por el candidato del PLD y los de rescate RD a nivel congresual y en el caso nuestro que nos permitan seguir siendo su voz en el senado de la república para que no pierdan esa representación que hemos venido desarrollando en favor de la provincia porque en el caso de que se decidieran por el candidato que pretende ostentar la curul he dicho en muchas ocasiones que Barahona quedaría muda en el senado de la república porque es una persona que hoy en día es legislador de diputado y no tiene nada que exhibir en favor de la provincia ni siquiera ha prestado su voz para defender los mejores intereses de Barahona bueno senador muchas gracias por haber estado con nosotros yo espero tenerlo nuevamente aquí y en victoria dios mediante de verdad Barahona tiene un senador que lo ha representado lo ha representado dentro del sistema de partidos políticos y en el congreso también defendiendo lo nuestro gracias de verdad senador y de esta manera amigos vamos a una breve pausa retornamos en breve pero muy breve y como aquí tenemos de todo vamos a hablar ahora del mundo del arte y el entretenimiento para ello tenemos aquí a nuestra queridísima Marileni Sosa buenos días como estás querida buenos días chicos qué placer qué dicha estar con ustedes aquí en este matutino su mundo bien temprano les cuento que back bunny el cantante puertorriqueño nuevamente está señores en el ojo del huracán debido a un video que ha causado gran revuelo en las redes sociales y es que en este video aparece muy encaramelado con otro hombre veamos en el clip que se viralizó en redes sociales se ve a back bunny abrazando y besando afectuosamente a un hombre en lo que parece ser una discoteca el clip ha desatado especulaciones entre los usuarios algunos sugieren que podría tratarse de una relación romántica del artista mientras que otros aseguran que es su hermano esta última teoría se fortalece con una publicación en la cuenta de instagram de bisael martínez hermano de back bunny quien aparece vistiendo la misma ropa que el individuo en el video y finalmente el drama que rodea a Miss Teen USA continúa luego de que la méxico-americana Uma Sofía colgara la corona y renunciara al título la jovencita que le sucedería anunció que no piensa asumir su puesto los concursos de belleza tienen el estigma de ser únicamente sobre gramul y belleza pero para mí esto se trata de abogar por las buenas causas exclamó Skinner la actual Miss Teen New York al anunciar las noticias por medio de un post de instagram publicado este domingo y por si esto fuera poco chicos el viernes pasado la también hispana Adriana Lemus renunció al título de Miss Colorado en solidaridad con sus compañeras y abogando por una reforma en la organización del certamen de Miss USA en qué irá a parar todo esto no se sabe señores habrá que esperar eso es todo de mi parte chicos sigo con ustedes muchas gracias bueno en lo que sea que pare todo eso nosotros lo sabremos porque tú nos informa de todo lo que acontece en el mundo del arte y el entretenimiento y aquí yo siempre me siento muy contento porque estoy al lado de esta dama elegante buena moza e inteligente y todo así mismo que más ve el mejor lugar que tú puedes pisar en el así es su mundo tv que tú no se sabe no se sabe